El ex presidente Danilo Medina El ex presidente Danilo Medina Y todas las agencias especializadas como el milagro económico del Caribe de América Latina De modo que ese es el efecto que tiene El hecho de que el partido revolucionario moderno ronda el 50% En todas las encuestas el presidente Luis Abinader el 60% Y hay que comprender el trauma que en este momento están sufriendo el presidente Leónel Fernández Y el partido de la liberación dominicana Lo dijo Danilo pues, sería entonces un grito de desesperación Del presidente Danilo pero que se extiende al presidente Fernández Porque ambos atraviesan por una situación sumamente difícil Gracias